Hola amigos de Youtube, hoy en Cocina con David vamos a preparar espagueti y la carbonara Para la aceta de hoy necesitaremos los siguientes ingredientes 100 gramos de pasta por persona, 1 cebolla, bacon, nata, agua, sal, pimienta y aceite Comenzaremos cociendo la pasta en abundante agua hirviendo Importante no echar aceite ya que luego la salsa no se impregnará bien Mientras la pasta se cuece entre 8 y 10 minutos, según el fabricante, pondremos a pochar la cebolla picada y salpimentaremos Cocinaremos a fuego medio Cuando esté transparente añadiremos el bacon y subiremos el fuego rehogando Hasta que el bacon quede dorado, es importante Cuando esto ocurra añadiremos nata y la pimienta Y dejaremos que la salsa engorde a fuego medio Cuando veamos que la nata se ha vuelto crema, añadiremos la pasta A fuego medio iremos dando vueltas para impregnar todos los sabores y que la nata se adhiera a la pasta Es importante como veis en la foto, que al final no quede casi salsa Que la pasta la haya adquirido por completo Y ya tenemos lista nuestro espagrisa carbonara La original es con huevo, en vez de con nata O bien añadiendo una yema de huevo con la pasta ya finalizada Pero a mi me gusta más así Espero que os haya gustado y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!